¿Qué ha venido la delegación del Gobierno de Canarias para tener algunas reuniones de distinta naturaleza? En concreto, la que corresponde a Hacienda, me acompaña el Viceconsejero de Hacienda y al frente de la delegación ha venido el Presidente del Gobierno de Canarias. Hemos mantenido varias reuniones en el día de ayer y hoy vamos a seguir con esas reuniones, todas ellas expectantes ante la decisión que puede adoptar hoy el Colegio de Comisarios respecto a la nueva Hacienda de Consolidación Fiscal y la posible sanción a España en esa adopción, en ese acuerdo que adopte hoy el Colegio de Comisarios, que como todos ustedes saben, tiene que ser después adoptado y ratificado por el ECOFIN, con el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de los distintos Estados miembros. Respecto a esto, la delegación que ha venido del Gobierno de Canarias, nuestro principal objetivo era defender que Canarias ha cumplido con todos los objetivos que se marcó en su momento por parte de la Comisión Europea en todos estos años y por lo tanto Canarias, como digo, no puede salir de ninguna manera mal parada en el caso que la Comisión hoy decidiera imponer una sanción a España. Hay dos cuestiones, por un lado la cuestión de la posible resolución del procedimiento sancionador que se ha abierto y que, como digo, va a ser adoptado hoy por el Colegio de Comisarios y que estamos expectantes ante la última decisión. Y por otro lado, la nueva senda de consolidación fiscal. Para nosotros, para el Gobierno de Canarias, que ha sido un Gobierno que ha cumplido con todos estos objetivos, la nueva senda permitiría hacer un presupuesto para la comunidad autónoma mucho más expansivo. Por lo tanto, creemos que entendemos que es importante para España y para todas las comunidades autónomas que se apruebe esa nueva senda y que dentro de esa aprobación Canarias pueda también salir beneficiada. Otra de las cuestiones que hemos afrontado es que nos hemos podido reunir con el responsable de la Unidad España y con el responsable de los programas operativos de Canarias, de los programas operativos tanto de los fondos RUP como de los fondos sociales europeos, el fondo FEDER. Hemos hecho un análisis de la ejecución de dichos fondos y también hemos hablado del posible procedimiento de suspensión de los fondos vinculados por el incumplimiento de España. Y una de las cuestiones que hemos defendido es que Canarias tiene una serie de handicaps que vienen a resolver parte de esos fondos, los fondos RUP, y por lo tanto en ningún caso puede haber una suspensión o congelación. Ese procedimiento abierto en ningún caso debería afectar a Canarias. Y así lo hemos expuesto tanto al responsable de la Unidad España como al responsable de los programas operativos como a la reunión que hemos mantenido con la directora general de presupuesto de la Comisión Europea, con Nadia Calviño.